levantaron temprano ofrecieron víctimas ahí ofrecieron víctima por eso ustedes verán que hay un sacerdote porque quien ofrecía víctima el sacrificio pues el sacerdote no puede haber víctima si no hay sacerdote y ustedes saben que ya en el nuevo testamento tenemos una víctima tiene la víctima cristo eso porque dice san juan 1 29 el cordero de dios que quita el pecado del mundo a él es la víctima que se sacrifica sigan consumidas por el fuego y también presentaron sacrificios de comunión y presentaron sacrificio de qué es lo que ustedes van a recibir después que se haga el sacrificio la comunión así en el antiguo testamento se le daba culto a dios y cuando moisés se fue por allá el pueblo dijo vamos a cambiar de dios pero vamos a seguir dándole culto a otro dios y ahí fue el pecado porque no podemos tener otro dios de modo que aquí nos está enseñando teológicamente la biblia que cuando usted va a la eucaristía que es el culto donde usted hace una fiesta para su dios donde ofrece un sacrificio donde ofrece holocausto donde ofrece ofrenda una fiesta en su honor usted en primer lugar debe estar convencido que ese es tu dios que ese es tu dios y si no cree que es dios no le está rindiendo el culto de adoración que él merece comprenden ustedes porque el pecado no ir a misa en los domingos porque no se le está dando el culto de adoración a nuestro dios y amarás al señor tu dios el primer mandamiento con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con toda tu fuerza con todo tu ser ese es el mayor de los mandamientos y el segundo amarás a tu propio cuando el pueblo no reconoce a dios como dios cuando el pueblo no le ofrece el sacrificio en su honor no hace una fiesta no hay ese sacrificio de común unión no está adorando a dios con el culto de adoración y con la ofrenda y el sacrificio de común unión y que significa entonces eso de común unión que sea san pablo en primera de corintios capítulo 10 versículo vamos a leerlo desde el 16 en adelante que sea san pablo en primera corintios capítulo 10 versículo 16 en adelante que nos explique porque él era judío él estuvo ofreciendo el culto del sacrificio la fiesta el sacrificio de comunión él estuvo ofreciendo como judío tiene experiencia ahora ya no vamos a encontrar a un judío convertido al cristianismo y ese judío convertido al cristianismo viene a decirlo como en el nuevo testamento el culto hay culto a dios con sacrificio de comunión no ¡Gracias!